Bueno, por ahí del año 1967, Eduardo Velázquez se lleva muy bien con Carroll Shelby. Carroll Shelby a esta fecha ya es don Carroll Shelby. Ya ganó en Le Mans, ya tiene su empresa constituida fuertemente, lo que es Shelby Motors. Ya son un éxito, ya venden bastantes coches, ya el tipo es famoso. Bueno, pues Eduardo se echa unas Scooby Drinks, se lleva bien con Carroll Shelby. Bueno, lo de las Scooby Drinks es su posición mía, pero quiero pensar que por ahí fue. Total que se hicieron compas, se hicieron amigos, y Carroll Shelby le permite usar el nombre Shelby en autos que él arregle y él diseñe. No quiere decir que Shelby Motors o el equipo de Carroll Shelby haya tocado uno solo de estos autos, pero sí que les dio permiso de hacerlo y usar su nombre, usar su firma. ¿Y qué hicieron? Básicamente dos autos muy famosos. Un Mustang Shelby con las condiciones o las características de un fastback, pero siendo un hardtop, y este Maverick, que nada más hicieron 300 autos. Le desarrollaron algo de potencia, haciéndolos que llegaran a los 300 caballos de fuerza, toqueteando sobre todo el múltiple admisión, un poco las cabezas y árbol de levas. Le pusieron algunos adornos, las calaveras de otros autos, una toma de aire falsa y un tacómetro muy al estilo de los Super V, y así se vendió el Shelby Maverick mexicano. 300 unidades, que por cierto sé que hay algún par que anda rodando por ahí, mi buen amigo Yogi creo que ya tiene ubicado alguno, porque no son muy comunes, porque nada más se vendieron 300 autos. La realidad es que Carroll Shelby no los tocó, no les puso las manos, Shelby Motors no les puso las manos. Fue el ingeniero Eduardo el que lo hizo bajo su firma, y creo que hizo un muy buen trabajo. Son de colección, pues sí, porque fue una cosa rara, porque Carroll Shelby era medio mamila, y no permitía usar su nombre en muchas otras cosas, era medio especial, y Eduardo lo logró. Entonces haber logrado eso, y luego hacer que tuvieran la licencia Shelby en otros autos que fuera aparte de los Mustang y de los Ace Cobra, pues sí era algo sumamente raro. Aunque bueno, ya después ya no, cuando Carroll Shelby se enojó con Ford, y ya tenemos vehículos de Dodge que tienen su firma, pero bueno, eso fue antes, aquí estábamos enamorados, Ford y Shelby, y éramos todos felices, y hacíamos cosas espectaculares. En el caso del Maverick, a mí sí me gusta mucho lo que hicieron con el auto, porque es un auto que en especial me gusta, porque tiene unas líneas muy agresivas, y que yo tengo mi teoría de conspiración, que esto debió haber sido Mustang en lugar del Mustang 2. Pues así empezamos el año, ¿les gusta? ¿Quieren que hablemos del otro, del Mustang Shelby mexicano? Déjenmelo en la caja de los comentarios para leerlos. ¡A todos! ¡Feliz año!